Hay un oficio, una resolución de la Fiscalía General del Estado que incorpora más fiscales a la prosecución de esta misma causa, Freddy. Bueno, la resolución número 868, 863, Juanca. 6.8 yo leo acá. 6.8, bueno. Dice, por la que se designa agentes fiscales para el equipo de trabajo que debe proseguir con la intervención en las siguientes etapas procesales de la causa 6.898 barra 2023. Así es. Dice, Asunción 14 de marzo de 2024, visto las atribuciones del titular de la institución de coordinar las tareas dentro del Ministerio Público para que su funcionamiento sea armónico y eficaz. Considerando, Juanca. Sí, y bueno, y ahí menciona que tras haberse presentado el acta de imputación de la causa caratulada, Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicio y otros, que es el tema que estamos hablando. Y conforme al principio de objetividad que deben regir las actuaciones del Ministerio Público, es necesario designar nuevos agentes fiscales para integrar el equipo de trabajo que continuará interviniendo en las siguientes etapas procesales. En el artículo cuarto de la ley 1565 barra 2000, orgánica del Ministerio Público, prevé la unidad de actuación de esta institución, la define como única e indivisible sin perjuicio de la división interna del trabajo, lo cual no afectará su función eficiente. El Ministerio Público es el encargado de impulsar la investigación y dirigir la acción penal pública. A esos efectos arbitrará los medios necesarios para reunir los elementos de convicción en los casos que le corresponda. En fin, y ahí continúa... Y bueno, ta, 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 vamos con lo que resuelve, vamos con lo que es lo importante acá. Designar agentes fiscales para conformar el equipo de trabajo a fin de intervenir y ejercer la representación legal en las siguientes etapas. Y es allí donde menciona y designa al abogado Luis Zaid, agente fiscal de Asunción, la abogada Fabiola Molas, agente fiscal de Asunción, y el abogado Guillermo Zanabria, también agente fiscal de Asunción, con las atribuciones propias del cargo y de acuerdo a las especificaciones. Y también aquí, dejar sin efecto la coordinación que correspondía a la fiscal adjunta Patricia Rivarola por haber concluido la primera etapa de la investigación. Es decir que también la sacan a la fiscal adjunta en este caso. Tendría que haber otra fiscal adjunta. Alguien más que coordine, se entiende. Y ahí no está todavía, al menos en este documento no consta quién será el coordinador del equipo. Patricia, con ese nombre, Patricia no daba el apellido en el intercambio de mensajes entre Ovelar y Cantero. Es mencionada por Cantero cuando dice que la doctora Patricia no me quiere prestar las camionetas. Préstame vos, doctor Ovelar, las camionetas para hacer no sé qué diligencias, llevar, traer. Y el otro sí. Meter, claro, por supuesto. Por favor, todo tuyo. Esto firma Emiliano Rolón, ¿eh? Sí. Hoy, hoy, hoy se metió esto, 14. Hoy, hoy, no, claro, hoy, que la fecha es de 14. Después del escándalo, sí. Bueno, estas personas son fiscales de narcótico y crimen organizado. Y efectivamente me confirma mi fuente que le sacaron también a la adjunta de la coordinación. O le durmieron a la adjunta, o la adjunta también está sospechada de haber mirado para otro lado a propósito, o qué. Sí, había que ver. Porque también la cambian. Claro, bueno, hay tantas cosas que podría ser, ¿verdad? De por ahí, él ya se quiere apartar porque fue salpicada. Parece que no colaboraba mucho, al menos con canteros. Y vamos a juzgar por esa parte de la conversación. Cuando dice, la doctora Rivarola o la doctora Patricia no quiere prestarme los vehículos de la fiscalía. Y no sé si cabe que ella se niegue a continuar o le haya pedido a su jefe apartarme de este sarambí. Habrá que ver. Pero no decían a ningún sucesor. De ella. Y tampoco habla de Cantero y Grissetti. No, no menciona. Pero sí, habla del nombramiento de estos como los que van a continuar en las tapas procesales siguientes, dice. Se entiende que con Cantero y Grissetti. Así lo entiendo yo. Claro, yo también. Que son, por decirle de manera, apartados del caso. Bueno, hasta acá intervinieron ustedes. A partir de acá, en esta causa, van a intervenir estos. Lo que yo te digo es que yo entiendo como que se van a sumar. Pero tengo mis dudas, Freddy. Puede ser como vos decís. Yo tengo mis dudas. Porque designar para conformar el equipo, dice. Y no, ni habla de Cantero y Grissetti. Ni habla. No dice apartarles. Pero dice continuarán con las... Y de por ahí. ¿Y sí? Sí. Bueno. Ya irán aclarando esto las autoridades del Ministerio Público. Bueno, vamos a pedir nosotros más explicaciones para tener claras. Porque con esto, medio que... Te doy, pero no te doy. Ok, te doy los nuevos fiscales, bueno, pero no te dice. Apartamos a estos. Es así. Por cierto, yo desde la oposición estaba pidiendo hasta la cabeza de Emiliano Rolón. Sí, señor. Algo tiene que hacer este señor. Que asumió hace un año o más. Y hace poquito asumió. No, no. No.